La bancada APP-PPC del Parlamento Peruano fue la única que votó en contra del proyecto de ley que prohíbe a los presidentes regionales y alcaldes distritales y provinciales postular a la reelección. El congresista de la República, Richard Acuña, sostuvo que 93 de sus homólogos votaron a favor para evitar cuestionamientos. Yo voté en contra de la no reelección. Yo soy de acuerdo en que los alcaldes, los presidentes regionales deberían tener un periodo adicional, debería existir una reelección inmediata. Y creo yo que ese voto ha sido básicamente pensando en la foto. El parlamentario de APP manifestó que la citada norma será perjudicial para aquellas autoridades que realicen una buena gestión y gocen de alta aceptación. En ese aspecto, Richard Acuña se mostró de acuerdo a que dicha iniciativa también se aplica a los congresistas de la República. Es una ley netamente populista. Si el congresista quería que lo vean mejor, lo primero que tuvo que hacer es pensar en uno mismo. Es decir, la entidad peor visa en el país es el Congreso de la República y si nosotros sacamos una ley en la cual decimos que no nos podemos reelegir, esa es una buena ley. Sobre el proyecto del escaño vacío, Acuña Núñez señaló que este no es muy claro y necesita ser replanteado. Es importante, pero nos faltan algunos aportes adicionales. Ayer se estuvo en pleno debate porque creemos que todavía es un proyecto algo débil. Sabemos con el respeto que se merecen los miembros de la Comisión de Constitución, así que esperemos que eso sea mejorado. Finalmente anunció que su bancada buscará reunirse con los representantes de los presidentes regionales y alcaldes para sentar una posición sobre esta iniciativa aprobada con 93 votos a favor.